¿Cuáles son los alimentos que más magnesio contienen? Las almendras contienen 270 miligramos por cada 100 gramos. Además, contienen un 20% en proteínas y son un snack muy saludable para comer entre horas. La soja contiene 280 miligramos de magnesio por cada 100 gramos de soja. Son también muy ricas en proteínas. Los anacardos son una muy buena fuente de omega-3. Además, contienen 292 miligramos de magnesio por cada 100 gramos de anacardos. Mira este vídeo sobre el omega-3. Además, los anacardos contienen una buena cantidad de hierro, pobre y, por supuesto, magnesio. El germen de trigo contiene 313 miligramos de magnesio por cada 100 gramos. Su alto contenido en proteínas e hidratos de carbono lo hacen un gran alimento para deportistas. También es una buena fuente de zinc. Además, contiene ácido linoleico, un ácido graso con muchas propiedades. Si quieres saber más sobre este ácido graso, mira este vídeo. Semillas de chía. Contienen 335 miligramos de magnesio por cada 100 gramos de semillas de chía. Es una de las mejores fuentes de fibra y, además, aporta minerales y vitaminas. Aparte de comerlas con el pan de hamburguesa, puedes consumir las semillas de sésamo como aperitivo. Las puedes tostar un poco en la sartén o, incluso, puedes ponerlas por encima de las tostadas. Aparte de esto, tienen 346 miligramos de magnesio. Son una de las mejores alternativas para eliminar el gluten de la dieta. El lino es el alimento con mayor contenido en magnesio, 292 miligramos de magnesio por cada 100 gramos. También aporta fibra y proteína a tu dieta. Y, además, tiene omega 3, que, como ya te he dicho, es muy importante para la salud. Suscríbete a este canal para saber más sobre nutrición basada en la ciencia. Un saludo.